Estaba muy contenta, no esperaba la ayuda de alguien que ni los conoce siquiera. El día sábado le llevé 44 mil pesos. Le decía a toda la gente que colaboró comprando los números y también donando el dinero. Claro, que eso les ha pasado también, ¿no? Hubo gente que no quería numeritos y les dejaba una platita. Sí, sí. Claro. ¿Y cuántos números llegaron a vender, Jessica? Ay, la verdad es que yo hice como 500, pero había bastante que no sabían poder llegar a vender todo. Bien. De todas maneras, 44. Por el tiempo y todo. Claro, claro. Hicimos el sorteo en el canal, la gente estaba muy feliz. En definitiva, a la gente lo que le gusta es colaborar, más allá de ganarse un premio en este tipo de acciones, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, porque le llamó la atención, creo yo, que por la edad del nene, tener tantos problemas tan chiquititos, digamos. Ajá, claro. ¿Y vos cómo te habías enterado de la situación? ¿Cómo surgió la idea esta de tenderle una mano a Maxi? Yo tengo la mamá agregada en Facebook y siempre veía que ella publicaba, que juntaba chatarra, cartones y todo eso. Me llamó la atención que no pedía nada, solamente arreglar unos sillones para poder juntar la plata. Y un día le mandé un mensaje privado, si ella estaría dispuesta a que uno lo ayude. Y me dijo que sí, que no había ningún problema, ya después nos pasamos nuestros números. Y así empezó, la verdad que me puso muy contenta. Seguro. Poder ayudarlos. Claro, y qué lindo esta historia donde la mamá no quería que le regalen nada. Ella decía, yo arreglo sillones, tráiganme trabajo. Sí, sí, sí. La verdad que eso es lo que más me llamó la atención, digamos, porque no pedía nada más que eso. ¿Ya viajaron, Jessy, en estos días? ¿Viajaron a Buenos Aires? ¿Viajan hoy o viajaron ayer? ¿Cómo te acordás? Sí, viajaron anoche a las 12 de la noche. Y ya hoy en la mañana, penebrilo ojo, ya vi una foto de él que ya estaba en el garrahan. Creo que como a las 6 de la mañana eran los primeros que estaban. Claro. Bueno, qué lindo esto, porque digo, con estos recursos que llevaste vos, producto de lo que aportaron los sancarlinos, la familia está un poco más aliviada, porque la mamá de entrada aclaró, la operación es gratis, porque la hacen en un hospital público, pero después hay que sostenerse ya unos cuantos días. Hay que comer, hay que pagar el cuarto de algún hotel. Todo esto implica costos, implica gastos. Sí, sí, la verdad que sí, y muchos. Seguro. La familia es muy humilde, me decía, ¿no? Sí. Se dedican a la compra y venta de chatarra. Sí, juntan cartón, de todo. Más que nada yo no pregunto nada de las vidas personales, ¿viste? Sí, pero sí, son así ellos. Son muy humildes. Bien. Bueno, felicitaciones, Jessica, por lo que han realizado. Nos pareció que estuvo muy interesante que desde la nada alguien se involucre en una causa solidaria, y bueno, para vos y para toda la gente que te acompañó, como también la donación de tantos premios que juntaron. Sí, sí, la verdad que sí, muchísimos, muchísimos. Y eran más de 50 premios, sí, porque lo teníamos que, en vez de hacer un premio, hacíamos dos juntos para que no se haga tan largo, digamos.